Hola a todos, yo soy Uriel y los saludo desde la energía de lanza de luz. El día de hoy veremos cuál es ese maravilloso horóscopo que nos tiene deparado el universo para este mes de septiembre, signo de Sagitario. Y bueno, pues antes de comenzar con este maravilloso horóscopo, déjame darte las gracias. Gracias en verdad por haberte suscrito a mi canal, por haberle dado clic en la campanita y por ser parte de la energía de lanza de luz. Yo te invito a que compartas con los demás esta maravillosa energía para que cada día podamos ser más y más personas en la energía de lanza de luz. También me gustaría que me comentaras de qué te gustaría que hablemos en los próximos videos. Y pues bueno, si tú deseas ampliar esta consulta de tarot o deseas una consulta personalizada, ya sea de tarot, alguna sesión de reiki, angeloterapia, sanación de emociones, limpia energética, me puedes contactar vía inbox en Facebook. Estoy como Tienda Esotérica Lanza de Luz. Ahí me envías un inbox e inmediatamente pues agendamos tu consulta. Así que pues gracias a ti y si aún no estás suscrito, pues suscríbete, dale clic en la campanita y comparte estos maravillosos horóscopos mensuales, semanales. En este caso, pues es del mes de septiembre. Así que pues una vez hecho las invitaciones y los agradecimientos, pues vamos a comenzar con este maravilloso horóscopo para ti, signo de Sagitario. ¿Y qué crees, signo de Sagitario? Que vamos a comenzar con tu futuro inmediato. Aquí te dice el universo que tienes grandes aptitudes en el logro administrativo, matemático, vienen aperturas de trabajo para este gran mes, viene un cierre, vas a empezar un cierre de año maravilloso, vienen propuestas de trabajo, viene el éxito, la prosperidad, viene ahí la energía del rey de oros, este señor tan inteligente, es un rey capaz, es un rey audaz, es esta energía la que te está acompañando en este mes, signo de Sagitario, con lo cual vas a conseguir ese trabajo, vas a conseguir esa apertura de nuevos cambios de éxito y de prosperidad, ¿ok? En el mensaje de los ángeles, te dice los ángeles que para este mes vienen milagros en tu vida. Deja que los ángeles actúen, háblales, diles que te acompañen, diles que estás dispuesta, dispuesto a que actúen en tu vida con esos grandes milagros y vas a ver que te vas a comenzar a sorprender de este gran amor que los ángeles traen para ti este mes de septiembre, signo de Sagitario. Y ahora vamos con el trabajo, el dinero y en el negocio, pues aquí viene un éxito, viene un éxito rotundo, viene pues este triunfo, lo máximo en todo, esta conquista, el triunfo de la fuerza, es una carta de gran poder, tanto en el amor como en el odio. Así que tú tienes el poder para cambiar tu vida, tienes el poder para salir adelante, estás protegida por el rey de oros, por esta maravillosa energía y pues obviamente con esta maravillosa espada que está desenvainada y que ya no vas a permitir que nadie pase sobre de ti. Obviamente pues no vas a estar como peleando con todos, pero viene el éxito, viene la prosperidad y ya te sabes defender, ya sabes a lo que vas en la vida. Así que por las experiencias que has vivido, has aprendido y has tomado lo necesario y has tomado esta fuerza. Vienes por, vienes de un proceso de purificación, vienes de un proceso de sanación. Así que pues qué más signo de Sagitario. En el amor te dice el universo que pues no estás como tan abundante, ¿no? En la cuestión del amor. Aquí yo no te hablo únicamente de la pareja, ¿no? Aquí te hablo del amor en general. Aquí pues ya te dijo el universo que te está acompañando el rey de oros, vienen los milagros de los ángeles, viene esta as de espadas que es el éxito, es el triunfo. Así que pues empieza a canalizar tú. Eres una persona, eres un hombre, una mujer muy inteligente que ha tenido estudios, ha tenido preparación tanto en la vida como a nivel académico. Entonces ya estás más para acá que para allá, ¿no? O sea, ya estás en un crecimiento espiritual, ya tienes una conciencia diferente de lo que es la vida por las experiencias que has venido caminando. Así que date la oportunidad de sentirte abundante, de sentirte próspero en el amor contigo mismo y después para los demás. Recuerda que no podemos dar a los demás lo que no hay en nosotros. Si ya estás en una relación, ámate para que puedas amar. Si no estás en una relación, pídele al universo que te permita conocer el amor indicado y ámate primero a ti. Conócete para que después puedas tener la paciencia de amar, de conocer a alguien más en tu vida. Y bueno, pues tu mensaje de los cuatro acuerdos de vida, perdón, te dice, haz siempre lo máximo que puedas. Ríndete y deja ir tu pasado. Yo te invito a que le tomes una captura de pantalla y que este mensaje lo pongas en donde lo puedas ver todos los días. Que sea tu lema para este gran mes. Tatúatelo en la mente, en el corazón y vive día a día, ¿ok? Aquí atrás viene el mensaje que te lo voy a leer y ahorita lo voy a poner para que lo copies y lo pongas en un lugar en donde siempre lo puedas ver a lo largo de este mes. Abandona todo lo que tú, abandona todo lo que quita valor a tu vida. Cuando te rindes y dejas ir a tu pasado, eres tú mismo y vives plenamente cada momento. Olvidar el pasado significa que puedes disfrutar el sueño que tienes ahora mismo. Aquí está tu maravilloso mensaje de los cuatro acuerdos de vida, ¿ok? Pues ahora vamos con los puntos de la suerte para este mes de septiembre. Obviamente estos puntos son para este mes. Tú los puedes ir mezclando a lo largo de las semanas conforme vayas subiendo los horóscopos semanales y pues los puntos de la suerte los puedes ir mezclando para complementar tu suerte y tu abundancia. Tu día de la suerte, signo de Sagitario, son los días lunes. Todos los días lunes de este mes van a ser tus días de la suerte. Tu hora de la suerte es a la una de la tarde. Esa va a ser tu hora de la suerte. Tu color es el verde con el azul o morado en cualquiera de sus tonalidades. Lo puedes ir combinando y tu número de la suerte es el uno. Así que pues estos son tus puntos de la suerte. Espero te haya gustado tu horóscopo para este mes de septiembre. Yo deseo de verdad que en tu vida haya éxito, prosperidad, salud física, mental y espiritual en tu vida para este maravilloso mes de septiembre, signo de Sagitario. Así que pues yo soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.